Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré Oh Dios, la batalla tuya es Todo temor hoy, grindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Y si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Oh Dios, la batalla tuya es Jesús, no hay nada imposible para ti Cuando yo veo cenizas, tú ves de pie Cuando yo veo una cruz, Dios tuve resurrección Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré Oh Dios, la batalla tuya es Todo temor hoy, grindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Mi Dios poderoso, tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso, tú ganas batallas Mi Dios poderoso, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré Oh Dios, la batalla tuya es Todo temor hoy, grindo a tus pies Que en la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Oh Dios, la batalla tuya es Oh Dios, la batalla tuya es Un saludo